La pensión de adultos mayores, recordarles que esta pensión es ahora a partir de los 65 años de edad, que el presupuesto ha venido creciendo año con año, ya aprobamos el presupuesto para el año que entra y estaremos entregando un apoyo bimestral de 4 mil 800 pesos. Decirles que para el año que entra tenemos el estimado de llegar a 6 mil pesos bimestrales, de tal manera que esta pensión, cuando estemos en el 2024, otorgará 5 veces más que lo que se entregaba cuando llegamos al gobierno. ¿Qué te parece esta noticia, amigo adulto mayor? El coordinador Carlos Torres, de Programas de El Bienestar, nos ha informado sobre próximos pagos y sobre próximos aumentos, donde confirma lo que ya te habíamos dicho, que van a cobrar 4 mil 800 pesos de manera bimestral a partir de enero 2023. ¿Qué te parece este aumento? Es mucho, es poco, sí te va a alcanzar, no te va a alcanzar para cubrir tus necesidades básicas de alimentación, de consultas, de medicamentos. Por favor, déjanos saber aquí debajo en la cajita de los mismos comentarios. Nos interesa mucho tu opinión. Puedes aprovechar en este momento para regalarnos un like si esta información te gustó y también puedes aprovechar para suscribirte si aún no estás suscrito. Recuerda que estamos subiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago, próximas fechas de registro, próximas fechas de entregas de tarjetas del Banco del Bienestar, de todos los programas sociales del gobierno de México. Entonces, amigos, ya se aprobó el presupuesto para adultos mayores. Van a cobrar 4 mil 800 pesos ya con aumento a partir de enero 2023 y en el 2024 van a recibir un estimado de 6 mil pesos. Es decir, van a cobrar 5 veces más de lo que se cobraba cuando inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ahora sería todo. Por favor, amigo, suscríbete, regálanos un like, comparte el enlace con la mayor cantidad de gente que conozcas, amigos conocidos. Si tienes Facebook, si tienes WhatsApp, si estás en algún grupo de pensiones, por favor, comparte esta información para que todos se enteren de esta gran noticia. Por ahora me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Adiós.